Nuestro sistema de invernada es pastoril con suplementación a campo y con una terminación a corral en un corral de engorde. Los pesos de ingreso al sistema de pastoril con suplementación va entre los 120 y los 140 kilos en lo que respecta a los terneros de marca líquida nuestra y entre 160 y 180 kilos con lo que respecta a los terneros de compra. Mientras que los pesos de venta rondan los 620 kilos en machos y 600 kilos en hembras, sean vacas y 420 a 380 el peso de las vaquillones que salen para venta. La duración de la invernada nuestra a campo oscila entre los 11 y los 15 meses. Según la disponibilidad de forraje y la necesidad de venta que nosotros tengamos de hacienda, preferimos hacerles una mayor cantidad de kilos a campo, que son los kilos baratos nuestros, y terminarlos luego a corral. Se invernan en el campo tanto terneros y terneras de la marca líquida nuestra que vienen de la cría y a partir de marzo hasta mayo se hace la compra de los terneros que van a completar la carga planificada para ese año. La carga que planificamos para ese año de invernada va a depender de cómo venga el año y de la lluvia. Si viene un año seco compramos menos, una o dos jaulas menos y si los años son buenos compramos una o dos jaulas más. Así vamos regulando la carga de la invernada con la compra de los mismos. Ocasionalmente compramos alguna jaula de hembras pero no es normal, la mayoría son machos, terneros machos castrados, los que se compren. Tratamos de hacer la compra directa al productor en el campo porque me gusta ver la tropa de madres de donde vienen esos terneros para darme una idea del tamaño del ternero que estoy comprando. Además de ver la calidad y la mansedumbre es algo que buscamos. Trabajamos con muchos bolleros, por lo tanto es muy importante para nosotros que los animales sean mansos. Otro tema es que compramos por calidad, no oportunidad de negocio. Así que preferimos pagar unos pesos más el kilo pero queremos terneros de calidad. Esto tiene un fundamento para nosotros que es que necesitamos que tanto la tropa de compra como la tropa de marca líquida nuestra vayan parejos en ganancia de peso durante toda la recría nuestra a campo. Nuestras recrías van entre los 800 hasta los 980 gramos diarios por promedio al año. Por lo tanto necesito tropas parejas para que todas al siguiente otoño lleguen con 420 a 450 kilos que es el momento en que salen con ese quilaje salen del sistema de pasto y entran al corral. Y no tienen que quedarme animales del ciclo anterior comiendo verdeos otro año más. Los terneros, les voy a armar más o menos una línea del tiempo de cómo es la invernada nuestra. Los terneros de destete entran en el sistema nuestro en marzo en donde su cadena forrajera es verdeos invernales los cuales son sembrados a fines de enero o principio de febrero lo cual es los primeros días de fines de marzo los primeros días de abril los tengo los tengo disponibles. De ahí están durante todo el otoño invierno en verdeos y luego pasan alfalfas en grupo 6-7 en donde permanecen durante todo el periodo estival. Durante las dos ofertas forrajeras que se les da tanto verdeos como alfalfas se suplementa con grano, grano de maíz partido más silo de planta entera de maíz a la razón de 0-7 hasta el 1% del peso vivo. ¿De qué depende un porcentaje el otro? De cuánto pasto tengamos y lo que necesitemos mantener carga o dar la vuelta al sistema en el pastoreo que tenemos nosotros. Nuestro sistema de recría lo manejamos con tres tropas. Dos tropas son de los terneros de destete de cada ciclo, del ciclo de destete que le corresponde ese año, en el cual hacemos una tropa de machos, de los machos más grandes, más la hembra de marca líquida, forma parte de una tropa y después el macho más chico hace la otra tropa. Y después la tercer tropa son los novillitos o novillos y banquillonas que nos van quedando del otro ciclo, que para esta época del año, que es junio, ya son la última tanda que se va a encerrar porque no hay más campo ni disponibilidad forrajera para esa categoría, entonces ya se los encierra. Y esas son las tres tropas que maneja el campo en su totalidad. Por lo tanto, en julio, o sea, ya a la altura de esta fecha, nosotros ya solamente en la recría pastoril está la camada de terneros de destete 2020. Como les dije, la cadena forrajera es alfalfas y verdeos invernales. Básicamente, estos verdeos son de muy buena producción, los sembramos muy temprano, por lo tanto, obtenemos un buen potencial de rendimiento de pasto, además que fertilizamos a la siembra con 100 kilos de fósforo, de fósforo diamónico en verdeo y 100 kilos por año en las pasturas ya implantadas de alfalfa con superfosfato triple. Desde el ingreso a la invernada, las tropas comienzan a suplementarse. Siempre lo que usamos para la suplementación son insumos producidos por nosotros en el campo. En el caso de lo que está la recría a campo, se usa maíz en grano partido más silaje. La proporción que se usa en esta tropa es de 70% de silo y 30% de maíz. Y lo que nosotros hacemos, como lo suministramos, es con comederos en el suelo. Usamos doble hilo de bollero y el mixer va tirando la ración ahí a los costados en cada lote de comederos armados y los animales se acerquen. Es la única forma que hemos encontrado de poder racionar tropas grandes, ya que las tropas nuestras son de aproximadamente entre 280 a 350 animales cada tropa. Y es la forma práctica que encontramos de hacer esto. Además de que se raciona cada dos o tres días, no es que todos los días se racione. ¡Gracias! Gracias.